Y aquí está... El Canela A Nueva York Superstar Promotion Y échale... Con el Chido Junior Y el sonido intocable ¡Papá! ¡Publicidades, Leo Joker! Dark Magic ¡Bolsa! ¡Publicidades, El Chacal! Y los impamosos del barrio ¡Publicidades, El Chacal! ¡Publicidades, El Chacal! ¡Publicidades, El Chacal! ¡Publicidades, El Chacal! ¡Publicidades, El Chacal!